Estudiante lo vamos a poner Estudiante Este método vamos a definirlo Que no recibe nada como parámetro Pero también que no devuelve nada El de hace rato devuelve una lista Acordate que este método devuelve una lista Fíjate que acá está public y devuelve una lista De estudiante Este método yo lo que quiero que haga es mostrar todos los objetos De la lista ¿Sí? Por tanto si guardaste Fíjate que aquí en la implementación Te sale un error Pero no es un error sino que te dice Tienes que agregar el otro método Y acá aparece el otro método mostrar estudiante Y como se darán cuenta no aparece un return ¿Por qué? Porque el método es de tipo void Devuelve un void Si devuelve un void no hay un return Pero si devuelve algo específico aquí sí Automáticamente te pone el return ¿Sí? Entonces aquí en mostrar estudiante Lo que vamos a hacer es recorrer la lista Vamos a llenarlo de código Eso es re sencillo Acá va la lista, acá va lo que contiene la lista Y acá va cada elemento de la lista Yo le voy a decir que se llame e Y aquí voy a mostrar un ciso Es ae.toString ¿Sí? De esa forma voy a estar llenando este Mostrar estudiante significa que voy a mostrar los datos de los estudiantes Ahora ponele que el nombre no me gustó mostrar estudiante Sino que quiero mostrar datos estudiantes Ponele que igual le cambia Lo guardas y acá te da un error ¿Por qué? Porque acá vos le cambiaste el nombre al método En la interfaz Por tanto Aquí te da un error Y fíjate que te aparece Implementar de vuelta Por tanto aquí se va a implementar de vuelta el método ¿Sí? Te va a crear de vuelta Una estructura para que vos completes el código De mostrar datos estudiante ¿Por qué? Porque acuérdate que le cambiaste el nombre Si vos le cambiaste el nombre Asegurate que este método también se cambie de nombre ¿Sí? Lo que puedo hacer es Bueno, copio el código de acá Lo pongo aquí Y listo Y esto lo borro Porque este método no existe en la interfaz Por tanto daría un error Si por tanto está en rojo Por eso te marca un error ¿Se entiende? Tienen que tener en cuenta Si ustedes cambian aquí el nombre Le da un error ¿Por qué? Porque en la interfaz Ustedes lo tienen definido con este nombre ¿Sí? Al método ¿Bien? Vamos a crear uno para eliminar Si también para eliminar un estudiante Public 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 Por ejemplo Void Para eliminar Se va a llamar Eliminar El método Y en este caso Le vamos a mandar Como dato La posición La posición No, podemos mandarle Para el estudiante Veamos que tiene el estudiante Primero que todo Ya tenés el estudiante Veamos los atributos que tiene Bien Fíjate que tiene todos estos atributos ¿Sí? Yo lo que voy a hacer Aquí en el eliminar Que reciba a un estudiante O sea Todo a un estudiante ¿Sí? Reciba un estudiante Que es de tipo estudiante El tipo de esa clase ¿Bien? Que me reciba un estudiante Este sería el estudiante Que yo quiero eliminar De mi lista Entonces Guardas Y aquí te va a pedir Que implementes Ese método Que creaste recién El Override Lo que hace Es sobreescritura Prácticamente Si vos tenías aquí Un método en la interfaz Con Override Significa que vos le vas A dar otro valor Vas a sobreescribir El valor de ese método O en este caso Sobreescribirías La implementación ¿Sí? O sea Aquí ¿Qué es lo que vas a hacer Adentro del método? ¿Sí? Porque fíjate Yo puedo poner esto Vos podés poner otra cosa ¿Sí? Entonces Vos estás sobreescribiendo El método original Que está definido En tu interfaz Ahora Vamos a preliminar Eliminar Es sencillo Vamos a decir Que la lista Como la lista está aquí En esta clase Punto Delete Remove Creo que es Sí aquí Y fíjate Hay dos Remove Uno Que elimina por El índice Un entero Que es la posición Y otro Un object O sea Este Si vos le mandas El objeto completo Él te lo va a borrar A ese objeto Cuando lo encuentre En la lista Entonces acaba Un objeto En este caso El objeto sería Estudiante Object Acuérdate Que es la clase Más general Que tiene Java O sea Vos tenés String Entero Que más tenés Volume Char Bueno Después tenés El tipo clase Por ejemplo Clase estudiante Después tenés El tipo lista List Y Lo que contenga la lista Después tenés Que más otro tipo de datos Bueno El tipo más general Es object Por lo tanto Acá has recibido Un object O sea Es lo más general Puede ser Si vos ponés object Estás haciendo referencia A un entero Un string Un objeto De tipo clase Una lista Lo que sea Entonces aquí Este estudiante Que se manda A eliminar Por el método Remove Bien 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 chicos Para actualizar Lo que vamos a hacer Primero guardamos los cambios Vamos aquí Vamos a crear En la interfaz Vamos a crear Un método Que sea public Y este Y este que sea De tipo void Se va a llamar Modificar Modificar Y esto Se va a recibir Un parámetro A un estudiante Si Que se va a llamar Estudiante El parámetro Y punto y coma Si Acordate En este caso Yo estoy pasando Un estudiante Un objeto Si Vos podés pasar Datos enteros Lo que vos quieras Depende de lo que vos quieras Hacer Si Aquí Lo único que estamos haciendo Es Pasar Objetos Si Vos también podés definir Por ejemplo Otro parámetro No sé La posición Puedes poner un tipo entero Post Si no hay ningún problema Digamos Si Los parámetros Que vos quieras Digamos De acuerdo a lo que tengas que hacer Si Capaz que en los prácticos Ustedes tienen que hacer Capaz que le mande Un dato entero Y otro dato string O un objeto Y un entero Depende Si Obvio que aquí Cuando hacen la implementación Fíjate que aquí Se guarda un error Porque te falta implementar Este nuevo método Que es Modificar Presionas Y ya está acá abajo El método Modificar Para modificar Lo primero que tendríamos que hacer Es crear una variable entera Que se llame Post Y vamos a buscar A este estudiante Que me están mandando Como parámetro Si Entonces voy a decir De la lista Punto In the off In the off Y fíjate In the off Que busque un object Si Al objeto que voy a mandar Sería Estudiante Que vaya Y lo busque Si lo encuentra Te devuelve La ubicación Dentro de la lista Pero si no lo encuentra La posición es igual A menos uno Entonces como yo no sé Si lo va a encontrar O no Voy a poner Que esa posición Sea distinta De un valor De menos uno Si la posición Si la posición Es distinta De un valor De menos uno Entonces Que pasa Yo si lo encontré Entonces Lo que vamos a hacer Es que a la lista Punto Vamos a usar El método Aquí vamos a elegir El método Set Que tenés que pasarle Un índice O la posición Y un elemento O un objeto Para agregarle a la lista O sea para modificar En esa posición Por ejemplo Si le paso La posición uno Obvio vamos a modificar Por el valor Del elemento Que vos le mandas Ese estudiante Iría a esa posición De esta forma Se actualizaría El índice Sería la variable Post Que sería La posición Y el elemento Sería el estudiante Que te han mandado Como parámetro Estudiante Si Ah bien Acordate que Los parámetros Se pueden llamar Como vos quieras Si puedes ponerle E A este lo puedes llamar E como vos quieras Digamos Si Bueno acá Seguro si vos pones E aquí Seguro te aparecen con E Y pone Es tu Acá aparece Es tu Si Bien Entonces lo agregaste A la lista Listo Esta se agregó A la lista Y luego Lo que vamos a hacer En caso que No se haya encontrado Vamos a mostrar El mensaje Por la consola En este caso No se encuentra No se puede actualizar Actualizar Es modificar Digamos Y acá lo vamos a mostrar Un ciso Se actualizó con éxito Se actualizó Con éxito Si Para que me dé cuenta Por la consola Si se actualizó O no el estudiante Aquí también Para eliminar Le podemos poner Un ciso Se eliminó Al estudiante Si Aquí No Vamos aquí Al agregar También podemos poner Un mensaje Pero no Porque para agregar Es sencillo O sea No vamos a estar poniendo Un mensajito Cada vez que agregamos Digamos Si Se entiende Más o menos Si Ahí tenemos Los métodos Y Bien En este caso Hemos creado Una variable Aquí De tipo lista De estudiantes Aquí para manejarlo Si Cuando vaya Más adelante Esta variable Ya no estaría Digamos Porque directamente Estos servicios Ponerles que Vas a hacer Aquí Ya irían Prácticamente Para la base De datos Por tanto La lista Ya no La necesitamos Digamos En esa parte Pero más o menos Se entiende O no Yo estoy haciendo Un ejemplo Nada más Con una lista Aquí Y intentando Usar los métodos Que defino Dentro de la interfaz Bien Ahora vamos a probar Esto Estos métodos Vamos aquí Guardamos todos los cambios Fíjate que no aparece Ningún error Vamos a main Y fíjate que aquí Yo había creado ya Un objeto Llamando al constructor Que no tiene el promedio Si Esto también lo vamos a cerrar Si O sea Estoy tomando El constructor Este Este es el primero Edad Tiene el nombre Edad Y fecha de ingreso En este caso Fecha le estoy dando La fecha actual Del sistema New date Bien Se entiende Hasta ahí He creado un objeto Ahora que pasa Si yo lo quiero Agregar a la lista Y bueno Como hago Para agregarlo A la lista Si te das cuenta Acá en tu interfaz Tenés finido Todos estos métodos En la parte De estudiante Dao Im Tenés Implementado Cada uno De los métodos Con código Ya Entonces Como hago Para crear Un tipo De la interfaz Primero Para crear Pues primero Tenés que poner Un objeto De este tipo Como tenés que poner El estudiante Cual Usa la interfaz O la implementación Primero Para usar Interfaces Se pone El nombre De la interfaz Y luego El nombre Del objeto Que vamos a crear Sería Un Dao Estudiante Dao Esto Le vamos a poner Y aquí Va new Y vamos a llamar A quien Al constructor De la clase Que implementa La interfaz Que sería New Estudiante Y acá elegimos Dao Im De esta forma Este objeto Dao Estu Estudiante Lo que tiene Es Todos estos métodos El modificar Eliminar Va Tiene todo lo que tiene La interfaz ¿No? Todos estos métodos Entonces Esto tiene Todos los métodos Entonces yo digo Acá tengo un estudiante Que se llama E1 Lo he creado Lo que voy a hacer Es llamar al servicio O sea A este Que tiene Todos esos servicios Todos esos métodos Dao estudiante Punto Y fíjate que aquí Ambalecen todos los métodos Alta Eliminar Modificar Mostrar Mostrar todos ¿Si? Lo que creamos Vamos a dar alta Y acá dice Que recibe un estudiante ¿Qué estudiante? Yo estoy parado aquí ¿Qué estudiante le mando? E1 Entonces aquí E1 Que se mande De alta Voy a crear Otro estudiante Si voy a copiar Y pegar Esta es la forma rápida Que se va a llamar E2 Y a este le vamos a poner Que tenga un ID 2 Y que sea Martínez Y acá le vamos a poner Nicolás Si Ahí está Cualquier fecha ¿Si? Es para probar Estoy creando otro objeto Si quiero dar de alta De vuelta Pongo Dao Estudiante Utilizo La implementación De la interfaz